Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo excepcional. Va a ser un vídeo diferente, va a ser un vídeo raro. Ahora lo veréis, yo espero que de verdad que todas las personas que me seguís en el canal os quedéis, os quedéis para ver esto porque realmente cuando hablamos a veces de estas palabras como por ejemplo que nos cuelgan, como a los reseñadores o yo que sé, a más personas que están pues un poco pues en las redes, como influencers. Bueno, son esas palabras que a veces pues yo creo que tienen que cobrar sentido en estos momentos, en este tipo de vídeos. Así que por favor quedaros y para que conozcáis un poquito más sobre lo que es el proyecto Sayen. Sayen es una niña que cuando nació la diagnosticaron con una enfermedad rara. A veces cuando vemos este tipo de cosas pues entendemos a qué se destinan los recursos o a qué no se pueden destinar los recursos porque al ser una enfermedad rara pues casi no hay investigación. Y en este caso el proyecto Sayen nace de una historia como cuentan sus padres, cuentan los padres de la niña que son Roberto y Bea, una historia de amor entre hermanas. Una de las hermanas de Sayen, se llama Anouk, entonces comentó que había visto una fragancia con su nombre. Decía, bueno, yo tengo una fragancia con nombre, decía que había visto esa fragancia y tal. Y preguntó, ¿por qué Sayen no tiene ninguna colonia? Así que ahí se empezó a gestar la idea para que Sayen tuviese su propia colonia y que parte de esos beneficios también fuesen a la investigación de estas enfermedades raras. Luego en la página web os dejaré la página web por si queréis también saber a qué tipo de asociaciones van destinadas también estos beneficios, pues también ahí lo tendréis todo. Y aquí empieza a aparecer esta idea de una fragancia que represente a todos los raros. Y cuando me refiero a todos los raros somos todos, todos nosotros, todos tenemos nuestras pequeñas rarezas. Yo siempre he pensado que esas cuando te llaman raro no es algo despectivo, sino al contrario. Es como que yo creo que lo diferente es que te llamen normal. Eres demasiado normal y piensas, es verdad, es que realmente todos somos raros y al final son estas pequeñas rarezas lo que nos aporta este tipo de personalidad de cada uno. Os voy a ir enseñando también el packaging porque no solo es la fragancia, sino es todo el concepto. Fijaos aquí también, esto me encanta, entregar a un raro. Luego lleva los diferentes sellos porque dos de las características, los dos objetivos principales, digamos, de lo que sería la fragancia es que, en primer lugar, tenía que ser una fragancia apta para todo tipo de pieles. Es decir, una fragancia que fuese vegana, una fragancia que tuviese productos ecológicos testados y que también tuviese productos naturales. Y además también, dentro de este primer objetivo, tenía que ser una fragancia que representase nuestra tierra, una fragancia con ambiente mediterráneo. El segundo objetivo era que, como os he dicho antes, pues parte de los beneficios de esta fragancia fueran destinados a las asociaciones que están luchando contra estas enfermedades raras. Venga, os voy a abrir la caja para que veáis lo que nos viene cuando pedimos esta fragancia. Aquí vemos que viene una postalita con el concepto este de la familia de raros. Me encanta, me encanta. Os lo voy a dejar aquí por si después luego lo queréis leer. Yo no sé, podéis poner pausa y después lo leéis. Y después luego os viene lo que sería la fragancia. Ya os digo que lo que sería todo el packaging es brutal. Me parece extraordinario. Y ahora os voy a decir el precio porque cuando estamos hablando del precio, lo quería decir un poco más adelante cuando vieseis la fragancia y tal, pero ya os lo suelto ahora y así también lo vais a ver, son 32 euros con el paquete ya que te llega a casa. Creo que si os vais a la web está por 26 euros y pico, pero luego le tenéis que añadir el transporte. Es un concepto muy económico. Estamos pensando, o sea, que ya no es solo que estás comprando una fragancia, sino que estás ayudando a lo que serían estas investigaciones y además a lo que es la familia. Porque cuando estamos hablando de que, y aquí ya vamos a entrar con a lo mejor pues algo que a lo mejor pues se tendría que hablar más, y es que cuando son enfermedades raras hay pocos recursos que se destinan a eso, ¿no? Y bueno, lo hablaban también en un live que muchas veces pues tienes durante un tiempo pues estos recursos, pero después luego te los van quitando, ¿no? Entonces que sepáis que todo el dinero pues va destinado pues a esto, a lo que sería pues la familia Sayen, en este caso, y después la familia de Sayen y después luego también esta parte de los beneficios pues también se va pues a estas asociaciones. Aquí os presento también un poco el packaging con todo lo que nos van poniendo. También os lo dejo por aquí por si le queréis poner la pausa y después luego lo queréis leer tranquilamente. Y aquí llegamos a lo que sería el perfumista que es Jimmy Boyd. ¿Quién es Jimmy Boyd? Y yo cuando llegué a lo de Jimmy Boyd fue como aquello de decir, no puede ser, no puede ser. Y os voy a explicar cómo estas casualidades, ¿no? Que a veces los que creemos más en todo esto, este tipo de que las casualidades no existen sino que son causalidades, pues vais a flipar. ¿Por qué? Porque unos días antes, y estoy hablando de unos días antes que yo no conocía ni el proyecto Sayen ni nada, me llega un... creo que era por... estaba navegando por internet aquello que iban buscando cosas y me llega una fragancia, una fragancia que es agua de lluvia, agua fresca de lluvia, que yo no tenía ni idea, pero me llamó mucho el concepto y es esta fragancia. ¿Quién es el perfumista de esta fragancia? Jimmy Boyd. Veo que la tienen en Perfumerías Julia, me voy para allá y además de agua fresca de lluvia, pues tienen otras fragancias. Me llevo también esta fragancia que es agua fresca de bosque y también esta fragancia que es Ibiza. Luego ya cuando entendéis un poco, leéis un poco sobre Jimmy Boyd, pues también entendéis más cosas, ¿no? Bueno, esta fragancia también es súper buena. Y lo que decíamos de las casualidades. Cuando estoy ahí me dicen, oye, Carlos, mira, también te vamos a regalar un libro de Jimmy Boyd, Jimmy Boyd, perfumista, el libro, para que... bueno, que es un libro que está súper bien y tal. Y yo, sí, 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 perfecto, porque además tal. Bueno, me leo el libro, me encanta y a los pocos días me llega lo del proyecto Sayen. También, ¿cómo conozco yo el proyecto Sayen? Me llega por un live que hicieron Raúl del canal Perfumista, Antonio del canal Fraganceando y Gio de Gio Perfumes. En ese live también está Roberto, el padre de Sayen, Robert, que yo recomiendo mucho que veáis este live porque ahí está todo. Ahí está todo también, pues todas las dificultades que se están encontrando con el tema de las enfermedades raras, cómo también contactaron con Jimmy Boyd, bueno, ahí está todo. Y también os voy a dejar abajo el canal de Javier de Aromas y Perfumes y de Mosin, del canal Perfumes BBB, que también hicieron la reseña de Sayen. Bueno, de las fragancias de Jimmy Boyd ya era otro vídeo, pero para que tengáis el concepto, es un perfumista que trabaja mucho con la parte emocional. Entonces, claro, yo vengo de la parte emocional, vengo de la parte energética, bueno, pues a mí me encantó el concepto de perfumista. Ah, por cierto, Jimmy Boyd tiene en su haber el ser el creador del perfume más caro del mundo y con Sayen, en este caso, pues tiene el concepto de ser el creador del perfume más raro del mundo. Venga, os enseño el frasco porque aquí, en esta fragancia, todo está bien. Tapón de madera, aguanta, y fijaos que el diseño es un frasco, creo que dijeron en el live que era un diseño italiano, unos frascos italianos. La verdad es que está muy bien, para el precio que tiene, ya no es solo la fragancia, todo lo que es el concepto y todo esto, sino que además está como muy bien hecho todo. El tapón, o sea, el tapón y el atomizador también funcionan perfectamente, perfecto, y el aroma es delicioso. Me hizo mucha gracia porque comentaron que hicieron diferentes pruebas, Jimmy Boyd iba dándoles diferentes pruebas para ver si les gustaba, y tanto Bea como Robert iban probando las fragancias, las diferentes pruebas en Sayen, para ver cuál era su reacción. Y le encantó esta, le encantó esta, entonces ya dijeron, esta, esta tiene que ser la válida. Os voy a leer directamente las notas, lleva bergamota, petit grain, limón, cedro, muguet, gálvano, lavanda, vetiver, sándalo, y azar. Venga, me la voy a atomizar aquí. Dos. Me encanta, me encanta, me encanta. Es una fragancia rara, como tenía que ser, es una fragancia que también entra del concepto raro. Es una fragancia que entra dentro de lo que sería cítrica, pero la combinación, cuando la hueles, no es como todas las fragancias cítricas. Ya cuando en el live, no sé si fue Gio o si fue Raúl, le dijo a Antonio, es una fragancia de las que te va a gustar a ti porque es, ya pensé, me va a encantar, me va a encantar. Porque es un poco diferente y es así, es que es una fragancia que llama la atención. Es muy fresca, tiene esta parte herbal y tiene esta parte como amaderada que la hacen un poco diferente. A los que nos gustan las fragancias cítricas, esto es, esto es delicioso, es delicioso. Además, el concepto también, fragancia unisex, fragancia para toda la familia, la puede utilizar cualquier persona, fragancias, personas pues con muy poca edad, la utiliza Sayen, hasta personas pues muy mayores. Es que este concepto de fragancia es para todo el mundo. Huele genial y es una fragancia que me llama la atención porque siendo una fragancia que está hecha pues esto, con productos así como más naturales, una fragancia que todo es como más ecológico, más vegana, podemos pensar a veces que la duración va a ser pues muy justa y tiene una duración que está bastante bien para encima ser cítrica. O sea, dentro de todo esto es una fragancia que aguanta bien, pero ya os digo que la finalidad ya no es solo que tengáis una fragancia para usarla, porque sí que la vais a usar, sino es todo el concepto que lleva, ¿no? Es una fragancia que da y ahora os vais a quedar, a lo mejor voy a entrar dentro de mis rollos estos raros, que, como no, van al pelo con esta fragancia, pero es verdad que cuando... yo siempre os digo que las fragancias cítricas aportan energía y es verdad, las fragancias cítricas, sea en la época que sea del año, os van a dar un chute de energía, son aquellas fragancias que revitalizan el espíritu. En este caso, además, esta fragancia, supongo que como va relacionada con todo el concepto del proyecto, aporta felicidad, es una fragancia que da buen rollo, es una fragancia que transmite eso. Así que vamos a tener una fragancia que, además, sabiendo que hemos participado en todo esto, en un proyecto que es hermoso, que es bonito, vamos a tener este buen rollo, esta vitalidad de tener esta fragancia encima que nos lo recuerda. Yo, para mí, es lo que os decía un poco al principio, si las personas que estamos participando un poco en todo lo que sería daros a conocer fragancias, daros a conocer proyectos, ser un poco influencers, que te cuelgan pues aquello, ser influencer. Yo, para mí, esto, los conceptos, los proyectos, todo lo que va relacionado con este tipo solidario, proyectos en los que ayudas a gente, en los que das a conocer algo que realmente te da vida. Yo, para mí, esto sería el por qué estás haciendo las cosas. Nosotros trabajamos y hacemos muchas cosas, pero cuando realmente podemos hacer esto y podemos traer al canal esto, yo, para mí, vale la pena. De verdad, os lo digo sinceramente. Entonces, si vosotros ya aportáis vuestro granito de arena, ya no solo comprándola, sino también compartiendo la información de alguna manera, hacérsela llegar a algún amigo, de decir, oye, mira, está esto. Vais a hacer, pues, bueno, ya cada uno, eso va, depende de cada uno, ¿no? Pero yo creo que estas cosas, pues, llenan el espíritu. Así que muy bien, chicos, chicas, desde aquí quiero enviar un besazo enorme a Sajen, un besazo enorme a las hermanas de Sajen, a los padres, a Robert y a Bea, además a toda la gente que está participando también en el proyecto, toda la gente que está compartiendo, toda la gente que está participando en todo y es la manera, a lo mejor, que tienes, pues, tú, mi granito de arena es este, ¿no? Hacer este pequeño vídeo, pues, para dar a conocer un poco más el proyecto. A partir de ahora, pues, ya está en vuestras manos. Pues muy bien, chicos, chicas, si os ha gustado el vídeo, por favor, compartidlo, compartidlo para que llegue a muchísimas más personas. Suscribiros para darle apoyo al canal, dadme un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, para el final Marvel lo que voy a hacer es atomizarme, pues, Sajen, porque hoy va a ser mi fragancia. La voy a compartir también en Instagram, pues, ya no solo por compartir, sino para decir que es mi fragancia del día. Huele súper bien, es que además es eso, ¿eh? Da muy buen rollo. Y también lo que quería hacer era dedicarle el vídeo a mi hermana, porque hoy hemos estado hablando, ¿qué vídeo vas a hacer y tal? Le he dicho lo de Sajen, entonces le vamos a regalar también la de Sajen a mi madre, ¿no? La va a comprar mi hermana, se la va a enviar a mi madre y tal, mi madre no sabe nada, como generalmente no mira nunca los vídeos, pues ya, hasta se lo va a encontrar. Pero se lo quería dedicar a mi hermana porque he pensado, ah, mira, qué detalle más bonito. Vale, pues nada, chicos, chicas, que nos vemos en otro vídeo. Besotes. Chao.